En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Sol King Simple, conócete a ti misma, a ti mismo conocerás al Gran Espíritu. Jueves 7 de junio del 2018. Tenemos el Día del Sol Eléctrico, Ox Ajao, el King 120. Con el tono 3, vinculamos el par de opuestos, activamos el servicio para alcanzar el propósito que nos marca. La onda encantada del espejo, reconocer nuestras sombras a través de vernos reflejados en nuestras relaciones, cerrar ciclos, evitar autoengañarnos y lo hacemos con la energía del Sol. El Sol, Ajao, amando incondicionalmente, no estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas. El Sol, Ajao, es el sello maya número 20. El Sol, en la cosmovisión maya, son los Ajao, los iluminados, las iluminadas. Esas personas que han despertado de este maya, de esta ilusión. El Sol, nos ilumina a todos por igual, nos da la vida. Sin el Sol, no habría vida. Amar incondicionalmente. Hoy es un buen día para practicarlo. O sea, el diario es un buen día, ¿verdad? Pero hoy especialmente, sin condiciones, la mayoría de las personas condicionamos. Decimos que no, porque suena bonito. Te amo incondicionalmente. ¿Verdad? Como la canción de Luis Miguel, ahora que está de moda, la incondicional. Pero realmente, todos condicionamos. Desde los padres, que dicen, no, es el amor incondicional. No es cierto. Si se cumplen nuestras expectativas, ¿cómo sentimos se deben comportar los demás? Amamos. Si no, tenemos conflicto. Ahora, amar incondicionalmente no significa soportar abusos. Así nos han condicionado, para controlarnos. Alguien que ama incondicionalmente, se deja, soporta todo tipo de abusos. Es más, como que le gusta, casi casi, ¿verdad? Y no es así. La gente nos trata no como los tratamos. Así nos han condicionado. Como nos tratamos a nosotros mismos. Una persona que ama, no lastima, y tampoco se deja lastimar. Si te has encontrado en algún tipo de relación abusiva, donde ya no te respetan, es porque lo permites. Un buen día para aprender a poner límites. Si estás en una relación, realmente, ¿estás porque quieres estar? O realmente ya porque prefieres, te da tanto miedo estar solo, sola, que prefiere estar en una relación codependiente como la mayoría. El sol es el despertar. Para despertar es necesario que nos libremos de todos los condicionamientos que se nos han impuesto y no nos damos ni siquiera cuenta. Somos inconscientes. La inconsciencia es no saber que no sabemos. La mayoría vamos así por la vida, no sabiendo. Pasamos esta encarnación, nos damos cuenta realmente que tenemos que volver a repetir la experiencia porque no despertamos, nos perdemos en la ilusión. Por ejemplo, sentimos que la felicidad y el éxito es la acumulación de bienes materiales. Así lo sentimos. El tono 3 en numerología maya, los tres puntos es el tono eléctrico en maya ox y es la vibración de vincular el par de opuestos, el triángulo, la trinidad y de activar el servicio. Excelente día para brindar algún tipo de servicio. Hay dos caminos. Servicio al ego o servicio a los demás. La mayoría de las personas brindamos servicio al ego personal. Cuando brindamos servicio a los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Nos guía la semilla Kahn, el sello maya número 4. La semilla es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano. Una semilla guarda en sí toda la conciencia de su potencial. Busca un terreno fértil para plantarse, romper esas cáscaras, germinar y florecer. Ser conscientes de nuestro potencial, pero el potencial es energía acumulada. Llegado el momento de romper esas cáscaras. La semilla nos invita a tomar riesgos, a ser más espontáneos. Se nos enseña a buscar la seguridad constante, seguridad en todo. En el trabajo, en la relación, en la salud, en la casa, en todo. Es como vivir en máxima seguridad, en una prisión. La raíz de toda inseguridad yace en esta adicción. Romper esas cáscaras, tomar riesgos. Si debes tomar lo que consideras es riesgo, todo riesgo tiene costos, pero también beneficios. Aprender a poner en la escala de balance para tomar ese riesgo. Porque el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo y siempre permanecer como una semilla que no rompe las cáscaras. Continuamos en el peldaño número 3 de la Una Encantada del Espejo. Peldaño 3 de los 13 peldaños. El espejo es el sello maya número 18 y refleja lo que es. El espejo no miente. Mirarnos al espejo. ¿Te gusta lo que ves reflejado? ¿Te gusta tu vida, lo que estás creando? Sigue haciendo lo mismo. ¿Sigues haciendo lo mismo? Vas a conseguir los mismos resultados que has conseguido. Si no, tomar diferentes decisiones. Y porque la mayoría queremos que todo cambie y se acomode a como queremos eventualmente, como que se va a acomodar todo como deseamos y entonces ya vamos a ser felices. Eso no va a pasar. ¿Ok? Entonces, el espejo también nos recuerda que la vida es un salón de espejos. Entramos a un salón de espejos y nuestras relaciones, especialmente la relación íntima de pareja y la familia, son un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. El espejo nos invita a prestar atención a las sombras estos 13 días, no negarlas, que la mayoría los negamos, así nos enseñaron. Que nos debemos de comportar de cierta manera y esos aspectos de emociones densas que todos poseemos, las cuales encierran el mayor potencial de luz, nos enseñarán a negarlo, a esconderlos, a reprimirlos. Si aquello que reprimimos nos somete y bota la sombra, en el momento menos adecuado, estos 13 días prestar atención. Porque si tu sombra de repente bota, es como en el momento menos adecuado y vamos a quedar en evidencia en frente de todos. Por eso reconocerlas, todos tenemos sombra, especialmente en la relación. Si tienes una relación de pareja, lo que te molesta de la otra persona es algo que estás proyectando y que posees. Y esto no es fácil de digerir, pero así es. Tener la apertura de ver, cerrar ciclos. No podemos empezar lo nuevo si no cerramos el ciclo anterior. Si te interesa conocer más acerca de ti, qué mejor inversión acerca a través de una sabiduría ancestral, de un legado que se nos dejó para poder despertar, conocernos. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 50 páginas con información valiosísima, años de investigación. Y un video personalizado compartiendo información de una manera simple, la cual tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. La mayoría de las personas no invertirían en ellos, prefieren en algo, en unos zapatos, una comida, ir a un bar y eso, que en uno mismo y hasta que no invirtamos en nosotros realmente no va a haber ese cambio, porque el cambio se da con nosotros. Si te interesa visita factormaya.com, gratitud infinita nuevamente, oración para los hermanos de Guatemala con el volcán y también para mi madre que la operan ya en dos días. En la que es, te reconozco valor y respeto. Hay un junacú, evamaya, emajón. Ya vamos, ahí está tocando canelita. Gracias. 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 Gracias.